Hola Andrea, espero que estés muy pero muy bien y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de la historia racista de la tretinoína y si te interesa todo esto de la skin care seguramente has escuchado hablar de este producto ya que la tretinoína es una forma ácida de la vitamina A y se usa sobre todo en tratamientos para el acné y para retrasar las señales del envejecimiento y aunque seguramente tu influencer favorita te ha dicho cómo usar este tratamiento, qué hacer antes, qué hacer después, cómo preparar la piel, etc, etc seguramente no te dijo cómo la fórmula fue testeada en humanos de una forma muy muy cruel y siento que esta es una de las cosas que hay que hablar últimamente porque con todo esto de que ahora buscamos productos que sean libres de crueldad animal amigables con el medio ambiente, etc, etc no nos damos cuenta que muchos de los productos que usamos actualmente y que tenemos años, décadas usando y se probaron en humanos de una forma que no fue para nada ética donde la gente no sabía en lo que se estaba metiendo pero antes de todo esto te quiero pedir que por favor si no te has suscrito te suscribas a mi canal dale click ya te suscribiste pues comencemos la tretinoína fue creada por un dermatólogo Albert Klickman en 1969 Albert nació en la ciudad de Filadelfia en los Estados Unidos en 1916 y en 1951 fue llamado por la prisión de Homsburn en Pensilvania porque había un brote de pie de atleta entonces pues bueno la gente de la prisión básicamente estaba buscando ayuda para contener este brote ahora ellos no sabían cómo este brote iba a revolucionar todo esto de la industria de la dermatología ¿por qué? porque una vez que Albert llegó a la prisión él lo único que hizo fue ver kilómetros y kilómetros de piel en las cuales podía testear llegando a un punto en el que él en vez de ver a seres humanos básicamente vio a estos presos como sujetos de investigación y en su mente quizás para aliviar todo lo que hizo él una vez dijo que para estos presos ser sujetos de investigación era una de las cosas más importantes que iban a hacer en su vida o sea no era quizás tener hijos no era quizás ser personas ejemplares en la sociedad etcétera etcétera no simplemente ser objetos en un laboratorio o sea era una cosa de verdad impresionante como él hablaba de estos presos esta prisión también tenía el apodo del terror tomb y una vez que Albert terminó con su investigación acerca del pie de atleta empezó a ir a la prisión con regularidad aunque no tenía autorización y aquí de verdad no estoy segura de cómo funcionaba la cosa porque yo siento que una persona sin autorización no podría entrar a una prisión pero pues bueno él estaba como Pedro por su casa en esta prisión él también hizo experimentos con la tiña y con la uña y pues bueno en ese momento no había mucha investigación acerca de la uña porque si ustedes se han hecho algo en la uña quizás cortársela de más darse un golpe etcétera etcétera saben lo doloroso que puede llegar a ser así que encontrar sujetos que dijeran ok voy a consentir en que me extirpen la uña no es tan fácil pero por un par de dólares al mes los presos empezaron a ser sujetos de investigación acerca de la uña ahora volviendo a la tretinoína actualmente la dosis más alta que se le vende al público es de 0.1% pues cuando comenzaron estos experimentos se comenzó con una dosis de 1% y se hizo de forma oral entonces claro muchos presos terminaron enfermos terminaron en muy malas condiciones porque pues bueno no solamente era una dosis muy alta sino que aparte era vía oral ahorita se utiliza vía tópica y es precisamente cuando se comenzó a dar este componente en vía tópica que en verdad se vieron los beneficios ya esta investigación se hizo en la clínica de acné pero Albert también tenía en la cabeza de que este tratamiento iba a beneficiar o iba a retrasar las señales de envejecimiento el problema es que en 1974 los experimentos con prisioneros terminaron se volvieron ilegales así que a Albert no le quedó de otra sino que empezar a experimentar con animales en este caso ratones eventualmente Albert se asoció con una subsidiaria de Johnson & Johnson y fue así como empezaron a venderle este producto a los dermatólogos a pesar de que la Food and Drugs Administration no la había aprobado como tratamiento para retrasar las señales del envejecimiento en ese momento solamente estaba aprobado como tratamiento para el acné en este punto Albert también se metió en problemas con la Universidad de Pensilvania porque pues bueno la universidad le dio los recursos para desarrollar toda esta investigación y luego él dijo así como que no bueno yo lo que voy a hacer es que voy a dejar expirar esta patente y luego voy a aplicar yo a mi patente y voy a ganar todo el dinero del mundo pero eventualmente Albert y la Universidad llegaron a un acuerdo algo que en verdad llama la atención porque es como que como te metes en problemas por la patente de esta crema y no por como esta crema fue desarrollada pero lo cierto es que en ese momento no se sabía o no se hablaba mucho acerca del consentimiento no es como ahorita que pues bueno el consentimiento tiene que ser informado tú le tienes que explicar a las personas qué es lo que van a hacer cuáles son los riesgos cuáles son las consecuencias etcétera etcétera en ese momento era como que ay bueno a los presos les estamos pagando así que está bien pero el problema era que muchos de estos presos no tenían otras opciones acerca de cómo ganar dinero o por lo menos opciones significativas verán estos prisioneros muchas veces eran encarcelados sin siquiera tener una cita para ir a juicio incluso a veces tenían que esperar hasta nueve meses para la cita y un trabajo normal en la prisión te pagaba 50 céntimos al día mientras que participar en una prueba de talco o de un desodorante te iba a pagar 100 dólares al mes entonces por ejemplo si necesitabas 500 dólares para pagar la fianza evidentemente ibas a participar en esta prueba por cinco meses en vez de estar ganando en otro trabajo 50 céntimos al día otra de las cosas que pasó es que una vez que se corrió la voz acerca de cómo albert estaba realizando estos experimentos muchas empresas empezaron a meter la mano entonces en esta prisión se hicieron pruebas no sólo para la universidad de pensilvania para la investigación académica sino también se dice que alrededor de 30 empresas utilizaron los servicios de albert para probar sus productos entre estas Johnson & Johnson, Pfizer, Merck y Elena Rubinstein e incluso después de la Segunda Guerra Mundial el ejército de los Estados Unidos empezó a probar agentes de guerra química en estos presos se dice que estas pruebas pagaban entre 1000 y 1500 dólares al mes pero claro tampoco se les decía a los presos en verdad qué era lo que iban a hacer porque era como que bueno al principio te pagaban 30 dólares por hacer un cuestionario luego te pagaban 50 por un examen físico y ya cuando venías pues bueno te estaban probando un montón de agentes que traía consecuencias terribles en 1966 la Food and Drug Administration trató de eliminar estas pruebas pero como dije había tanta gente importante involucrada que esta restricción no duró ni un mes no fue hasta 1974 que estos experimentos fueron terminados luego de varias sesiones en el Congreso que finalmente dieron fin a la experimentación humana aún así se dice que hasta principios de 1970 alrededor del 90% de los productos farmacéuticos disponibles en los Estados Unidos fueron probados en reclusos vale la pena destacar que Albert no entendía por qué estaban finalizando estos experimentos y pasó por una gran depresión luego de esto porque para él era como que ay bueno ellos están dando un pedacito de piel a cambio de dinero y siento que esto tenía mucho que ver con racismo porque el 85% de los presos de esta prisión eran negros entonces claro ya había un sistema que decía ok esta gente es menos esta gente no importa esta gente es capaz de aguantar más dolor la piel de ellos es más resistente etcétera etcétera a principios de la década de los 80 varios reclusos demandaron a la Universidad de Pensilvania a la ciudad y a Albert y muchos ex reclusos recibieron hasta 40 mil dólares en compensación pero aún así no fueron todos porque después de que se canceló la experimentación en esta prisión Albert destruyó todos los récords entonces hasta el sol de hoy no se sabe quién fue la gente en verdad que participó qué fue lo que se les hizo qué compensación deberían de tener etcétera etcétera y siento que es una cosa muy importante porque si bien en su mente él era como que ay bueno le estamos dando a ellos dinero y los estamos compensando etcétera etcétera hay una parte de mí que dice ok si tú pensabas que todo lo que estabas haciendo estaba bien ¿por qué destruiste todos los récords? ¿por qué no fuiste honesto en verdad en las cosas que estabas haciendo? y no fue sino hasta mucho después cuando gente que trabajaba en la prisión empezó a hablar que la gente en verdad empezó a darse cuenta de lo que estaba pasando por decirles algo el champú para bebés de Johnson & Johnson fue probado en estos presos y la forma en la que fue probada fue que en un laxo de 24 horas a 20 reclusos se les echó champú en los ojos o sea esto es una forma de tortura pasar 24 horas con alguien echándote champú en los ojos y dirán bueno pero a ver ¿cuánto fue la compensación? la compensación fueron 3 dólares evidentemente 3 dólares a ganar 0.50 céntimos en un día pues sí es más dinero pero no es una compensación justa después de las protestas de Black Lives Matter en los Estados Unidos la ciudad de Filadelfia y la Universidad de Pensilvania ofrecieron disculpas e incluso ahorita el legado de Albert ha estado manchado por así decirlo creo que manchado no es la palabra creo que es verlo de una forma realista porque si bien incluso hace 5 o 10 años pues se le veía como un genio como una persona que creó un montón de productos como un investigador que pues bueno él seguía probando las cosas a ver que funcionaba y que no pues también mucha gente ha sacado la luz de que estos experimentos no se hicieron de una forma ética y ha traído muchas discusiones acerca de cómo una persona puede lograr muchas cosas y al mismo tiempo ser una persona terrible y ustedes quizás llegaron hasta esta parte del video y digan bueno son cuestiones de la época etcétera etcétera no importa por qué seguimos hablando de esto pues porque es parte de la historia y es importante hablar de la historia para no repetirla porque incluso ahorita cuando hablamos de consentimiento muchas veces no hablamos de que tiene que ser un consentimiento informado de que tú le tienes que decir a la gente si van a hacer estudio de algo cuáles son los riesgos cuáles son las consecuencias qué es lo que le va a pasar a su cuerpo y no solamente decir bueno le estoy pagando y ya pero bueno ¿qué les parece a ustedes todo esto? déjenmelo en los comentarios y si les gustó este video no olviden darle me gusta y suscribirse al canal nos vemos en la próxima ¡Gracias!